Nuevo comienzo para Valerio Bazan de Milán. Él es uno de los muchos jóvenes italianos que han emigrado a la capital alemana. Muchos graduados universitarios se van de Italia porque allí no hay oportunidades. Además, tu primer salario es de 1000 euros al mes. Y con eso no te puedes permitir ni pagar una casa o un auto. Ni siquiera puedes vivir en Italia porque el nivel de vida es muy caro. Estás obligado a irte del país. En Berlín es su propio jefe. Este periodista edita la revista online Ilmite, con información local para la comunidad italiana en Berlín. Tras estudiar periodismo en Milán, emigró a Berlín. Empiezo a trabajar a las 6 o a las 7 de la mañana en casa. Me leo la prensa e intento hacer una selección de las noticias que publican los periódicos de la ciudad. Y luego trato de escribir sobre ello. Este café lo regenta otro joven italiano. Invirtió casi 20.000 euros. El producto, el estilo de vida milanés. Inauguró el negocio hace pocos meses. Pero aún no puede permitirse contratar a alguien más. Amo Milán y ahora amo Berlín. Creo que este es un buen lugar para hacer mi trabajo. Porque ahora Milán es muy caro y complicado. Demasiado caro y complicado. Esa también fue la razón por la que ella emigró. Abrió este negocio hace un año. La moda italiana tiene buena reputación en Alemania. Paga 500 euros de alquiler por el local. Algo impensable en Milán. Allí mi negocio solo habría sido uno más del montón. Y la situación que vive el país tampoco es tan buena como para decidir hacerte autónoma y abrir tu propio negocio. Ser autónomos en Berlín en vez de desempleados en Italia. Los tres quieren probar suerte durante los próximos años y construir una nueva vida. Y Berlín, con sus precios, les ofrece una buena oportunidad.